Yo he estado en el camino, me matan un velado, con el último suspiro, de mandar un abrazo Porque me va a llevar, yo sé si volveré, recuerdo de una ingrasa que al baile varé Porque me va a llevar, yo sé si volveré, recuerdo de una ingrasa que al baile varé Yo he llegado en el vertical, arde señora, se juntó con este cabrón revaliente Digo aquí en casa le dio a Ana María a todos los del rato Aquí de la escadilla, de la hueva, de la lumbrera Saludos a Chicho de Texcalillo, mi Chicho un abrazo hermano, arriba Texcalillo, Chicho Echa mi brazo a mi también, no nomás no quiere abrazar más al Chango Yo no merezco brazos, cabrón Es que me acordé de Chicho, Chicho es de Texcalillo Ay, Chichiché se le voló la verga Ese vato si es valiente No, ese vato, él trae una de esas que le hacen Una mancha matralleta Una matralleta Ah, que pinche masaquita me la pela No, no, no Esas te tiran Te mochan Te mochan Así era Sí, pero ahora le voy a, le voy a decir que la agarre Ya para no se acuerde, güey, ya los chinchingas cerquita Oye Ni las armas se dan cuenta Te imaginas, Chicho, te hace Tú parado Va acá ahí, tu cuerpo agarrando el bordón para un lado Y el otro, la panza para arriba Y la van a parar una y para otro ¿Qué pasó, amiga? ¿Pasando frío, vas, amiga? Los gatos van a decir Este güey no nos deja dormir Chichichotes, un gusto platicar contigo Este... Mucho gusto, güey, encariciar ¿Cuándo tenemos que pagar los monos y la luz? ¿Cuándo? No, ya mañana tengo que ir a apagar la luz Si no, ni la cortan a la verga ¿Quieres que vaya a decirle a la tienda que te hagan un parillo ahí para que te esperen? ¿Eh? ¿Quieres que vaya ahí a decirles que te... Que te hagan un paro de esperarte hasta que Felipe... No, no, no hay paro Allí no hay paros ¿No hay paros ahí? Y no va a parir No, no, no Allí tiene la prisa de fiel, hermanito Yo tengo paros Le abro... Oye ¿Ya? Le hablo al... Al del chicote ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Para que llegue A ver, ¿me la va a fiar o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! El palo por el chicote Lo agarran y los chichas Se lo cogen a la verga Para mí a ver ¡Ja, ja, ja! Ya se va a creer ¡Ay, güey! Esto sí le dolió Oye Esto no es igual a nada que me den Oye, ¿está chido ese? ¿Sí lo guardaste? ¿Eh? ¿Sí lo guardaste? Sí, ahí está ¡Topero! ¿Qué tal, güey? ¿Lo quieres? No Que no te lo calo ¿Lo calo? ¿Lo calo? ¿Lo calo? ¿Te lo calo? A ver, ¿qué sientes? No No, ¿cómo chingaste? Pensé que me querías Pensé que me querías No, no Pues eso es cariño, cabrón A ver A ver, papá No, no seas tonta No, no seas tonta Amiga, no la vas a agarrar A ver, mira ¡Oh! ¡Vengan acá, amiga! ¡Ese güey está loco! Y Lolo ve del mismo color ¡Oh! No, cuídalo Pero eso es un prieto, ¿verdad? Cuídalos, porque esas se se le echan ¡Ay, chinguito! Ya está, mis chicos Ven ¿Ya te vas, eh? Sí Pues mañana para que comas Pues ya ahorita ya no Te veo mañana ¿Qué vas a hacer yo? Este ¡Ay! Deja, a ver si traigo para que te compres unos guavitos, aunque sea A ver si traigo ¡Ay, cabrón! Dejo, ¿sabes? Digo Era más guajado que una burra vieja No No traigo casi No Mucha gente que no ¿Traes 90 de cambio? ¡Ja, de! Acabado, güey No llega ni el día Ni siquiera ni la mitad Dame 90 de cambio ¡Ja! ¡Oh! Mejor ayúdenme para apagar la luz, güey No, no sé ¿Eh? Ya están los 50 para la luz y los 50 para la luz ¡No, cabrón! Y eso no voy a apagar, no No, no Es más Imagínate, veo Son para que desayunes Ah Para que compres huevitos Ah A comprar un pinche rebreco Ah Que no ha tragado rebreco, ahora ¿No? Ahora soy mal pasado Pues no hay Pues por eso Y este Te voy a regalar una No tan tarde, tío Que vienes, cabrón Ya viene Perdón Pero es que Andaba bien ocupado Ya más No hay que buscar A ver, cabrón A ver, chingate a yo ¿Para comer? Oye, cabrón Que no sé comer yo Qué chingado Que hay guambre Por eso ¿Por qué? ¿Con eso que eres Grandariego? ¿Onde chingaste agarro? No Por eso te estoy dando eso Para que compres huevitos en la mañana Ah Ahorita voy a ir a la tienda No Ahí está Hay comida Y Pero voy a tomar refresco No ¿Ya estás cerradas? ¿A qué horas son? Hombre, chicotes Ya son como las doce de la noche Ah, no Once y media, sí Once y media Once ¿Las once? Once ¿A qué hora cierran las tiendas? A las diez A las diez Diez y media No Y en los ranchos cierran más temprano No, sí ¿A qué cierran como a las nueve? Hay algo más con el señor Que se le lleva a los rateros No Le tienen miedo a los rateros Y tienen los pinches Pediches que andan juntándola No, pero pues el pinche Es la pinche Pero Pero es la cuenta temprano Ya está el cabrón Ya agarrado Que los huevos están en la cama Oye Mañana Mañana vamos a A ver Si Rayito se gana La pagada de los monos Oye No, no, no No, no No sirven la seguridad Si no se ayuda Si no Para Para ir a buscar Para pagar la pinche Luis ¿Tú crees que se lo merece Rayito? ¿Eh? ¿Que se merece que le paguen por los monos? No, pues sí Es viciosa Es mucho viciosa No, pero mira Por terminando los monos Fíjate Pobrecita Me da lástima con ella A ver, ¿por qué? Me da lástima con ella Porque No quiero ir a chingar A ver que este güey Y no Me llora Se me cuelga No, mira Me dejé sola Y yo la mamá Yo no puedo ir a ver Al cerreso Yo no puedo ir Porque yo no Yo no puedo ir yo sola Ajá Dijo Yo no puedo andar sola Y Y me doblan las manos Nomás por eso Por eso me había tenido No, tuviera Tuviera la misma capacidad La misma capacidad Que tiene Elvira Y que tiene Sebastián Y otro gallo se entraría Otro gallo cantaría Aquella si sale a andar Pa' pecho y grango Y va a los ranchos Y viene Y va y cojo Y la chingada Oye Yo te decía Que no es bueno Pagarle los monos a Rayito Para que te haga más caso Porque cuando no mira monos Te echa más plática ¿Sí o no? Por estar con los monos Ni te hace caso Piénsalo ¿De qué mañana me dices? No, no Yo qué chingado Si se los pago O no O es mejor que no No, no Ay 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 Yo cantar Tú ya vas a arreglar con ella Porque también Hay que cuidar el planeta La luz Está acabando con el planeta Hay que usar velas Oye Hay que usar velas Oye Te compro unas velas Te voy a pegar un chingo de velas Mira Y luego no la usa igual Y luego que ese abuelo toca radio en la velga Acaba de chingar No Mira Te voy a comprar de las que tienen vaso ¿Y el vaso? De gas No No El vaso Ah La veladora Y ya que se acaba la veladora Y se queda el agua Lo usas para tomar Que queda el agua allí Ahí se está Para tomar agua Para tomar el café Mira Mira Ha corrido Ay cabrón Ya anda a ver Cabrón 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 Ay cabrón ¿Qué es eso? Ah Que la chingada No Ya me voy Aquí espantan Chicos Oye Te veo mañana Andale güey Yo te ayude Yo te cuide Piénsalo ¿A qué hora de hacerle mañana? Pues ahora que La tarde No No Si Viene bien tarde Por eso te estoy dando Para que Para que almuerces Este cabrón Oye Eso te cansa Si se empezó Vaya Con el agua Mira Ya ven que era la chingada Tortilla Cuero los frijoles Y quiero el rebriezo Fíjate Yo también quiero Te estoy dando Te estoy dando a saber A ver Mira Si yo te doy Mira Venga Víjate Yo te estoy A practicar Si yo te doy Víjate Víjate Mira Los frijoles Valen 20 lana 21 La bolsa Si Te estoy dando Dos de a 100 ¿Verdad? Son dos Son dos Pero están juntos Están juntos Están pegados Si tenga cabrón Ni que no supiera Hacer cuenta La gente está viendo Que te di Que hay tan Dos de a 100 Si mira Son 100 pesos Orijones No Están pegados Pegados Los pegados Son 50 pesos Oye Chaca los frijoles Chaca los friches Tortillas ¿Eh? Me queda el friche Refresgo Óyeme A ver Pero si yo te doy 200 Si yo te doy 200 Ya no voy a poder comer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón? Ya no voy a poder comer ¿Qué? Es que Ni que nomás tuviera Esa picha Porque Ya te conozco Pichos Oye Eres como Es que también Carlos Los sesos Que compro yo ¿Qué compro? Cabrón Tú comes Camarones Yo ni camarones Llego Ya te voy a hacer El sueño realidad Te voy a comprar Camarones Ya tengo ganas De comer Pichos de caldo De un caldo De red ¿De red? Ya tengo ganas De comer Pichos de caldo Nunca lo he podido comer Nunca he podido ganar Oye Vamos a hacer algo ¿Eh? Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo El domingo No he podido comprar Pichos de caldo Para hacer un chiello El domingo ¿El domingo qué? El domingo No, el domingo Vamos a echarnos el caldo ¿A dónde? Atrás de la camionera Atrás de la camionera En el restaurante Ah, bueno Pero te voy a querer Bien bañado Y cambiadito Desde ahorita Que no se me para el chile También allí Ya no se te para Porque allí hay burro Y ahí hay panochita Oye Entonces Desde allí No, que eso creo que no se me para Se me para madre No, tú dijiste Oye, pues eso te dije A veces A veces callo al cabrón No, no, no Que digas A veces Ves el chico Ves el chico Te cae a dar un beso y nada Incluso Ya no se te para el chile Incluso Me mandaron un mensaje aquí Una señora De 48 Una señora de 48 Ah Me dijo Mi fantasía Siempre ha sido El señor Chicotes Pero con eso Que dijo Que ya no Me decepcionó Así dijo Ah, que cabrón 48 años 48 años ¿Quieres que me la cuesta a los 30? No Pues dijo que ya La decepcionaste Porque dijiste que ya Ya no Ya no No, porque se pone Me la cuesta a los 30 años Me la cuesta por el cundillo también Oye Que muy buen Que hay muy Que va a prestar igual Que el cuadrado No Entonces quedamos El domingo Mañana vengo Mañana Primeramente Le dices Para que te Lave ropa Oye No, señora Hazme un pedido Para que tenga la gente A traerme una ayuda Ah, pues Diles aquí Te ven Ah, pues Tú mero Oye A mí no me hacen caso Tú eres el que necesitas Ah, sí Yo te voy a decir Diles Pues eres el padre No El que no es Tú eres mi padre, cabrón Vamos, cabrón ¿Cómo si me agenó No te saques? Oye Yo soy tu hijo amado Y tú eres mi padre Ay Sí Qué quietito Cuando eras mío Ahora que no eres mío Soy el cuadrito Maquita Oye Jajaja 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 Yo iba a correr Se la quita la venda Yo iba a subir aquí Jajaja 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 Entonces ya tenemos Jajaja Jajaja Oye Oye Esas Te encogieron el huevo No van Jajaja 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 Entonces Jajaja Jajaja Ya quedamos Jajaja Yo te ayude Jajaja Yo te pide Yo te acompaño Jajaja Y porque me agarra la panza A ver si ya hueca A ver si ya está apretadito O ya está apretadito Espérate mi cortada ¿Eh? Mi cortada ¿Se te olvida? Jajaja Se oye un ruido ¿Se oye un ruido ¿Se viste? Jajaja Y por allá Se oye mira ¿Eh? Por allá Se miró algo Que entró por la ventana Por ahí ¿Ah sí? Por ahí Se miró como algo Que entró por la ventana Jajaja Si ya me voy mejor Jajaja 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jajaja 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 ¿Por qué yo te me voy a decir De los monos? Jajaja 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 Se han cambiado Se han cambiado Se han cambiado De cajón Jajaja Dile Dale 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 Es que estoy sudando ¿Sudando por qué? Porque estaba dormida ¿Ah sí? Pero nomás oíste Los monos Y ahora sí te despiertas ¿Verdad? Jajaja No No pues yo ya que hablaba Por eso desperté ¿Ya llegó la placa ¿Ya te anuncié De los monos? ¿Ya llegó la placa ¿Ya llegó la placa? ¿Ya llegó la placa? ¿Sí o no? La neta Todavía no sale la placa ¿No? Donde están los monos Pero Pues ya no estos días Ya esto puede acabarse Déjalo que coman Déjalo que coman Jajaja Ya mira Tranquila Ya le dije A chicotes Que cuentes con 50 Para los monos Y 50 para los Ah Bueno ya están los monos Ay cabrón 50 burgos Lo que rean cabrón Yo sé caer Rito ya Mañana Ya le di Le di 200 pesos ¡Estoy jodido cabrón! Mira Mira Me dio 100 pesos Mira Téalo Téalo Están pegados Son dos Sí Sí pues Sería 50 Cada cabrón Cada bicho Tenga Le dije Que para que compren Camarones mañana Ay Camarones Sí Para completar el recibo Ya está No mañana Mañana voy a Mañana Mañana hablamos del recibo ¿Del recibo? Del recibo de la luz Sí Y los monos no han llegado Los monos no han llegado Hablé Hay comida No se vayan Oye 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 No salgan a chingar estos Agarra Agarra Ahí viene refresco Mira Hay tres refrescos Sí ¿Tú así está rica? Sí Ahí viene Pero cuando me traiga Cuando me traiga No me traiga De sabor Trégame Una coca Es pepsi Pepsi o coca Pepsi Pepsi o coca Pepsi Pepsi o coca ¿No te gusta ese sabor? No ¿Sabes por qué? Porque el sabor de naranja O de mandarina O de guayaba O de perón O de chabacanes Es mejor Mejor lo negro Me gusta más el refresco negro Ya sé por qué te gustan los negros ¡Goloso! ¡Hadi con tu pinche madre! ¡Eres bien carocho! ¡Era te trae! ¡Ella se va a usar! ¡Ya la quiere coger a la patrón! ¡Ya me voy! ¡Ada de guay! ¡Ya te cuide! ¡Hadale cabrón! No Porque Es que le digo Que andaba arreglando un detalle De lo que Ya ves que Ya le dije que Se controle Y veo un problema Y luego Me dice ¡Vete a la Ve! No entiende No entiende No entiende este huevo No entiende Es muy hijo de su pinche madre ¡Otra vez! ¡Ya me voy! ¡Que descante! ¡Ada de bien! ¡Yo te ayude! ¿Cómo están mi hija? ¡Todo bien! ¡Los saludos eh! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Ada güey! Yo te cuido y te acompañé Porque me va a llevar Y yo sé si vas veré Recuerdo de una Recuerdo de una ingraza Que al baile va a ver Porque me va a llevar Y yo sé si vas veré Recuerdo de una ingraza Que al baile va a ver ¡Hala! ¡Hala!